A mi me toca el gran privilegio de presentarles a nuestro conferenciante invitado, la charla se denomina la tecnología cívica para la transformación social. Pablo Collada es sociólogo y durante más de 10 años ha dedicado al desarrollo social. Es el actual director de la Fundación Ciudadano Inteligente, cuya página de internet es ciudadanointeligente.org, una organización latinoamericana sin fines de lucro, con sede en Santiago de Chile, que apoyada en el uso innovador de las tecnologías de información, promueve la transparencia y la participación ciudadana como herramienta de cuidado y profundización de la democracia. Pablo ha participado en el desarrollo de plataformas educativas, así como en la creación de observatorios ciudadanos y redes de colaboración regional entre actores de diferentes sectores. Fue director de investigación y metodología del Laboratorio para la Ciudad, el área experimental del gobierno del Distrito Federal en México. Además, fue fundador de Camino Ciudadano, organización dedicada a promover la participación ciudadana con jóvenes. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor, a Pablo Opeyá. ¿Qué tal? Muchas gracias por Monterrey, por la invitación y gracias a ustedes por dedicarles su sábado a venir a escuchar estas cosas de tecnología cívica y a ver de qué se va a tratar esto y lo demás allá. Bueno, como ya mencionaron, yo soy director ejecutivo de Ciudadano Inteligente, una organización que está en Chile. Yo la verdad es que me moví hace algún tiempo a Santiago, pero yo soy chilango de toda la vida, como dicen. Quería contarles una historia, fíjense que hace más o menos como 3.200 años, en un pueblo ahí en Egipto, pues estaban cientos de trabajadores trabajando en las tumbas de Ramsés III. Y en ese momento, bueno, pues después de, imagínense, ese trabajo tan terrible y tan fuerte y tan duro, pues un día estos artesanos y estos trabajadores dijeron, ya estuvo bueno, ya estamos cansados porque las condiciones en las que estamos trabajando son demasiado terribles. Y después de comentarlo con el capataz, tomaron sus cosas y se fueron. El capataz, desconcertado, después de ver a sus trabajadores desesperados, no supo qué hacer y bueno, ahí empezaron las negociaciones. Todo eso, más o menos así, está contado en el papiro de Turín, un papiro que está ahí en la ciudad italiana y en el que cuenta esa historia, aparte de muchas otras historias. Esta es la primer huelga que está registrada en la historia de la humanidad. No sabemos si fue la primera, pero es la primera que está registrada. Más o menos 3.200 años después, por ahí más o menos en esa misma zona, un conjunto de ciudadanos, también hartos, cansados, un día se empezaron a reunir y dijeron, ya estamos hartos de este gobierno que tenemos, ya estamos cansados de la manera en la que el gobierno opera, en la manera en la que el gobierno ejecuta sus acciones, toma sus decisiones, es represivo, etc. y queremos otro gobierno diferente. Se empezaron a reunir, de pronto esas reuniones de algunos cientos se convirtieron en miles y esos miles acabaron teniendo una serie de implicaciones en toda la región. Sin embargo, en Egipto lo que acabó sucediendo es que después de unos cuantos meses de movilizaciones, ¿qué pasó? Que el gobierno que estaba cayó. Y entonces llegó otro gobierno, lo pusieron ahí y a los pocos meses o pocos días, ese gobierno cayó otra vez. Y entonces dijeron, no, no, vamos a hacer unas elecciones más democráticas. Entonces hicieron unas elecciones y llegó otro sujeto, llegó a ser presidente y antes de que cumpliera un año, ese presidente cayó también. Y entonces volvieron a llamar a otras elecciones y ya hicieron otras elecciones, son las terceras elecciones que hay en un periodo de más o menos tres años y ya llegó otro presidente apenas hace un par de meses y bueno, pues ahora sí, a ver cuánto dura. Bueno, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes en este par de acciones sucedidas con una diferencia de 3200 años? Gracias. Bueno, una de ellas es que las dos, una de las similitudes es que las dos ocurrieron cuando había una población que estaba harta, estaba cansada, estaba desesperada. Y esas dos, bueno, pues las dos poblaciones dijeron, vamos a hacer algo para que esta cosa cante. Unos querían más pescado, más cebada y mejores herramientas para trabajar, los otros querían más herramientas y los otros querían una mejor democracia y un mejor gobierno. ¿Qué otras similitudes existen? Bueno, pues las otras similitudes es que las dos generaron transformaciones en el corto plazo. Unos consiguieron que les dieran más cebada y mejor pescado y otros que se cayera ese gobierno terrible que tenían. ¿Qué hay de diferencias? Bueno, las diferencias son que hay 3200 años, entre una y otra. Las diferencias es que una fue registrada en papiro y otra que fue registrada por medio de decenas y miles de aparatos tecnológicos, cámaras, teléfonos, videograbadoras, etcétera, etcétera. En este caso, a mí lo que me sorprende es que teniendo 3200 años de diferencia, seguimos actuando en muchas ocasiones de la misma manera. Y actuamos en formas muy desesperadas y tratando de generar impactos inmediatos que transformen toda la manera en las que vivimos y que sin embargo no existe una construcción de una manera alternativa de hacer las cosas. En este sentido, pues esa es la gran pregunta, ¿hacemos las cosas realmente de manera diferente desde hace 3200 años ahora o solamente utilizamos algunas herramientas diferentes? Y en este sentido, me gustaría plantear esta divergencia entre un acto desesperado y la gestión de un cambio de una manera mucho más gradual y mucho más pensada. Los actos desesperados generalmente vienen a partir, como su nombre lo menciona, de un asquillo, de una desesperación, de un hartado. Esa es la motivación que existe. Los medios que se utilizan, bueno, son generalmente medios muy radicales y que buscan una transformación en el corto plazo. Y los resultados que en muchas ocasiones se generan son resultados bastante radicales, en muchas ocasiones son resultados más radicales en términos de forma que de fondo. Quitamos un gobierno y ponemos a otro, pero el sistema en el que se maneja ese gobierno no necesariamente es diferente. Nos dan un poquito más de pescado o más herramientas, pero la manera en la que interactuamos con nuestras autoridades es básicamente la misma. En términos de la gestión del cambio, pensamos en actividades que no parten de un hartado, sino que parten del planteamiento de una visión. Yo tengo una visión de cómo podrían ser las cosas, que son diferentes a cómo están ahora. Existe una visión específica de cómo quiero que cambie la situación existente. Generalmente se utilizan medios que son más pausados, que buscan más el mediano o el largo plazo, cambios, un poco más de transformación paso a pasito. Y lo que se busca es que en términos del objetivo, del resultado, es que sean resultados que realmente sean resultados de fondo, que cambió la manera en la que el sistema funcionó, funcionó. No solamente en que cambió la persona que estaba, sino que cambió el sistema en el que operaba. En esos términos, creo que la tecnología puede cumplir un rol muy importante en la manera en la que modificamos nuestro sistema. Y hay tres elementos importantes en los que me parece importante mencionar que la tecnología puede ser útil. Uno tiene que ver con enfocarnos. La tecnología también nos hace accesible muchísima información, mucha de la cual es mucha basura, pero también nos ayuda a esa misma tecnología a enfocarnos en los elementos que pueden ser importantes. ¿En qué nos tenemos que dar cuenta a la hora de pensar un cambio? Otro elemento tiene que ver con aclararnos. ¿Cómo nos ayuda la tecnología a identificar los elementos que son importantes, que son relevantes, y que nos van a permitir gestar ese cambio? Y finalmente, mantener. Y este es uno de los elementos más importantes. ¿Cómo la tecnología, en esta época en la que no tenemos recursos, ilimitados, sino que más bien a veces tenemos muchos límites, cómo nos ayuda la tecnología a mantener nuestro trabajo y a poder hacer más con menos? En esos términos, me gustaría platicarles algunas de las herramientas que hemos desarrollado en Ciudadano Inteligencia para tratar de generar estos cambios más sistémicos, más de fondo, y que tengan por objetivo transformar la manera en la que se hacen las cosas. Particularmente voy a hablar del caso de Chile, aunque creo que hay muchos elementos que pueden aplicar por lo menos a Latinoamérica. En esos términos, voy a la primera de las herramientas que tiene que ver con información. Esta imagen tiene que ver con las movilizaciones de los estudiantes en Santiago. De pronto el gobierno planteó una reforma educativa y los jóvenes empezaron a organizar y empezaron a salir a la calle, desesperados, inconformes, y salían a la calle y decían no queremos esta reforma y existieron movilizaciones muy, muy, muy grandes, muy violentas en muchas ocasiones y de pronto se empezaron a hacer cada vez más grandes, más violentas y había mucha desinformación al respecto. Tú salías a la calle y le preguntabas a los estudiantes oye, ¿qué pasa? ¿cuál es la situación? No, porque no queremos la reforma educativa. Oigan, pero ¿por qué no la quieren? Porque no la queremos. Y en realidad no existía mucha información al respecto. Había tantas posturas tan diferentes que no, era difícil, justamente había tanto ahí en el horizonte que era difícil integrar y tomar los elementos que eran más importantes. Para eso desarrollamos en la fundación una herramienta que se llama Hay Acuerdo. Es una herramienta muy sencilla, en realidad la herramienta es muy sencilla y lo que hace es que trata de identificar las diferencias entre las diferentes posturas. Entonces tenemos de un lado, por ejemplo, aquí pueden ver en la parte de abajo, Gobierno contra la Federación de Estudiantes Chilenos. Entonces ahí lo que hacemos es comparar las diferentes posturas. En un momento en el que necesitamos mejores diálogos, a veces la información es insuficiente. Entonces lo que hacemos es, tenemos de un lado la postura del gobierno y del otro lado la postura ya sea de los estudiantes o de partidos de la oposición o la postura de instituciones educativas o de otras organizaciones de la sociedad civil. Lo que buscamos es que la gente, la mayoría de las personas, pueda tener mejores herramientas para entender dónde está la discusión. Si queremos salir a la calle, está bien, salgamos y manifestémonos, pero tengamos la mejor información de qué es lo que estamos exigiendo, qué es lo que estamos discutiendo, cuáles son los puntos en los que estamos de acuerdo y cuáles son los puntos en los que no estamos de acuerdo. A partir de ahí podremos ser capaces de construir mejores soluciones. Otra herramienta tiene que ver con organizarlas. Ahí sucedía que existían los congresistas o los funcionarios públicos y que tenían ellos, como siempre y como en muchos lugares, tenían reuniones de repente de lobby, de cabildeo, con actores de las empresas o actores de otros gobiernos o actores que respondían a ciertos intereses. Y ellos se organizaban, se organizaban y se reunían y tenían estas reuniones en privado para definir muchas de las cosas que iban a impactar en la vida pública, en la vida de todos. Y decía, yo tengo representantes, mi representante, mi congresista, se está reuniendo con un conjunto de personas y yo ni siquiera sé con quién se está reuniendo. Todo lo que empezó a suceder en Chile es que se empezó a plantear la ley de lobby, una ley que regulara la manera en la que se organiza, más bien, que regulara la manera en la que los representantes interactúan con otros personajes vinculados al poder. Y todo lo que ahí se hizo fue lanzar una campaña sobre la ley de lobby. Reunimos a organizaciones de la sociedad civil que decíamos, todos estamos interesados en conocer cómo nuestros gobernantes interactúan con otros actores para definir el futuro de la vida pública. Y en esos términos empezó a haber muchas reuniones, empezó a haber campañas, videos, diversísimas organizaciones, desde organizaciones educativas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de temas ambientales. Nos reunimos y dijimos, a ver, gobernantes, si tú te vas a reunir con alguien, quiero saber con quién te estás reuniendo, para qué, por qué, cómo y cuál es el objetivo de esa reunión. Finalmente, después de una serie de trabajos muy, muy complejos, logramos hacer una presión entre muchas organizaciones y ciudadanos en particular y finalmente, uno de los grandes logros, se aprobó la ley de lobby, ya entra en vigencia en un par de meses y es una de las satisfacciones más importantes. Si todos vamos a jugar en este juego de la democracia, tengamos un terreno más parejo para que de verdad todos estemos jugando y no hagamos, simuladamente, como que jugamos todos. Tengamos las reglas claras, ese es un objetivo de la organización. Otro tiene que ver con decidir qué momento es muy importante en términos decisivos de la democracia. Sí, muy bien, el voto. Llegamos y de pronto hay muchísimas campañas, muchísimas, y todos los sabemos, las calles están repletas de carteles promocionales en la radio, en la televisión y de pronto nos sentimos hasta angustiados, porque tenemos tanta información o existe tanta información allá afuera y tenemos que decidir y de pronto llegamos a la casilla y en ese momento en el que tenemos que tomar la gran decisión de quiénes van a ser nuestros representantes, qué hacemos. A ver cómo le hago. Hay tanta información que estoy abrumado de tanta información, estoy aburrido, estoy asqueado, ya no le creo a nadie, pues a ver cuál es el mejor. Eso pasa en Chile y pasa en todos lados. Entonces lo que hicimos fue hacer una herramienta que promoviera un voto más inteligente y mejor informado. Entonces lo que hicimos fue, a ver, en vez de que la gente tuviera que decidir, que leyera todas las propuestas y tuviera que decidir cuál era la mejor, bueno, vamos a hacerle preguntas a las personas en esta herramienta y decirles, a ver, en términos de medio ambiente, ¿cuál de estas frases te parece la más adecuada? Entonces la gente decidía por una frase que le parecía más adecuada afín a sus intereses. En términos de educación, ¿con cuál de estas posturas estás más de acuerdo? Entonces esto es así. En términos de desarrollo económico, ¿cuál de estas opiniones te parece la más sensata? Entonces la gente decidía. Y después de decidir entre una serie de opciones, esta herramienta te decía cuál era tu media naranja, cuál es él o la candidata más adecuada respecto a tus intereses. Entonces, es una manera de facilitar el ejercicio de la elección y hacerlo inclusive de una manera divertida. Es un elemento clave de la democracia, la decisión, en el voto. Entonces, hagámoslo más divertido, hagámoslo más ágil. Otro tiene que ver con la evaluación. Los políticos en muchas ocasiones son buenazos para hacer promesas, son buenazos para plantear una serie de cuestiones que van a hacer. Y luego, a la hora de la hora, no sabemos si lo cumplieron, si no lo cumplieron. Por ahí, de repente, algún periódico hace una nota de estos que ya prometieron, no sé cuánto, no lo cumplieron. Bueno, lo que hicimos fue sistematizar en una plataforma que se llama Del Dicho al Hecho, sistematizar, por un lado, todas las promesas que podría hacer un político y por otro lado, decir, hasta dónde ha llegado en términos del cumplimiento de esas promesas. Haciendo una metodología muy rigurosa en términos de cuál es la información, dónde la validamos, de dónde provienen las fuentes para verificar si está cumpliendo o no y decirle a la gente, bueno, esta persona por la que tú votaste, hasta aquí está cumpliendo y hasta aquí no está cumpliendo. Para que estés atendiente y para que en el momento en que te toque volver a votar, sepas si vale la pena seguir votando de la misma manera o estés dispuesto a votar de otra manera. Y esto promueve que los ciudadanos están más al pendiente de lo que está sucediendo en la vida pública de su país. Y ahí está más o menos el Ministerio de la Mujer, qué tanto ha cumplido, qué tanto no, este por ejemplo el 83% en los primeros 100 días de gobierno de la Presidenta Bachelet. Otro tiene que ver con acompañar. Cuando pensamos en el Congreso, ¿qué decimos? ¿Qué pasa en el Congreso? Yo pensaba esto, hay una pared ahí, no sé qué pasa detrás de esa pared, es un espacio ahí oscuro en el que nuestros representantes toman decisiones supuestamente para mi beneficio, pero la verdad es que no lo sé. Lo que hicimos fue acercarnos al Congreso chileno y tratar de obtener la información de lo que estaba pasando allá adentro. Y finalmente lo que hicimos fue crear una plataforma que se llama Congreso Abierto. Bienvenido a tu Congreso online, entras sin pedir permiso. Y lo que hay ahí es mucha información, toda la información prácticamente de las propuestas de ley que existen, de la evolución de las propuestas de ley, de la información de cada uno de los representantes. Por ejemplo, aquí podemos ver de una propuesta de ley específicamente sobre adopción de menores, sobre temas de vivienda. Tú le puedes poner en el buscador bicicletas y te van a venir todas las leyes que existan vinculadas al ciclismo. penalidades, rutas adecuadas, modificaciones al reglamento de tránsito, etcétera. Todo lo que tenga que ver con eso. Ser accesible y fácil la información que generalmente entendemos como oscura. Conocer la historia de las leyes, conocer también a los representantes, quiénes son los representantes, qué están promoviendo, cómo están votando. Eso es importante también que lo vayamos aceptando. Y finalmente que podamos interactuar directamente con ellos. Por medio de esta herramienta tú le puedes poner yo estoy de tal zona, te sale el representante y de ahí directamente puedes mandarle un correo que los representantes están obligados, bueno no obligados, más bien obligados moralmente a responder. De ahí, glosario, etcétera, etcétera. Otra de las herramientas tiene que ver con crear. Lo que hicimos fue, bueno, nos dimos cuenta que había muchas personas y muchas organizaciones en todo el mundo que estaban haciendo herramientas de tecnología cívica. Y de pronto nos dábamos cuenta que había una persona en Sudáfrica que estaba haciendo una herramienta muy parecida a otro grupo de personas que estaban haciendo algo en Colombia y los dos estaban invirtiendo muchísimo dinero, muchísimos recursos en hacer herramientas muy similares. Entonces lo que hicimos fue, vamos a hacerle más fácil, vamos a hacer las herramientas como si fueran bloques de construcción con los que juega un índice. Entonces lo que hicimos fue, creamos una red de colaboración cívica que se llama Popla, existen representantes de más de 30 países y básicamente lo que hicimos y básicamente lo que hicimos fue, hagan los componentes tecnológicos como si fueran bloques de construcción. Entonces, si una persona quiere hacer una herramienta de monitoreo legislativo o si una quiere hacer una de fomento a la participación ciudadana o si una quiere hacer una de comunicación entre representados y representantes, bueno, que puedan tomar de ahí y de esta plataforma ahí lo pueden encontrar todo, que puedan tomar de ahí elementos que les sean útiles para su propia tecnología, para sus propias herramientas. Lo que buscamos es hacer la tecnología lo más barata posible, lo más sencillo de utilizar y lo más fácil de implementar dependiendo de los diferentes contextos. Para todo esto, todas las herramientas que les mostré previamente están abiertas, tienen el código abierto, si alguien está interesado puede entrar ahí, puede meterse a las bibliotecas, por así decirlo, de GitHub y tomar los códigos, ¿no? e implementarlos para sus propios clientes. Entonces, en esos términos, después de hacerles un breve recuento de algunas de las herramientas que hemos hecho en la Fundación Ciudadana Inteligente, algo de lo que nos hemos dado cuenta es que la tecnología es un gran complemento a las acciones ciudadanas. Y ahí me gusta retomar una frase que decía mi abuelita, mi abuelita era una gran, gran cocinera poblana y me decía, mira mijito, la sal únicamente hace que el alimento sea mejor, o que la comida sepa más rica, cuando el alimento de base es bueno. Y en esos términos, también me gusta pensar en la tecnología como la sal del cambio social. Cuando tenemos a las personas adecuadas que trabajan en procesos claros, con objetivos bien definidos y con causas sólidas, en ese momento la tecnología es un gran complemento. La tecnología es como la sal del cambio social. Entonces, en esos términos, yo los invitaría a que aderecen muy bien sus ideas, sus sueños, sus causas, y las aderecen con la suficiente tecnología. Tecnología que no quite lo que ustedes ya están haciendo, sino que lo fortalezca, que lo haga más sólido, que lo haga más fuerte, que lo haga accesible para más personas, que lo haga más fácil de utilizar según las necesidades de cada quien. Con eso, seguramente, podremos construir un futuro mucho mejor aderezado, mucho más conectado y conectado en función de un beneficio para todos. Muchas gracias, me quedaría con esos elementos y me encantaría escuchar sus opiniones, afortunadamente ya le hicieron las preguntas más difíciles a los panelistas de antes, pero, bueno, pues, más bien, ahí me gustaría abrir la conversación y que podamos intercambiar. Muchas gracias. Bueno, dos, dos, bueno, tenemos espacio para un par de preguntas, entonces, a ver, por allá atrás ya levantaron la mano, déjame, me acerco porque, ahí va el micrófono, para allá. ¿Alguien más que tenga alguna duda para alinearlo? Bueno, nomás su nombre, por favor. Doraele Guajardo, su nombre es Pablo, ¿verdad? Sí. Bueno, me parece extraordinario todo esto que estaba diciendo y de esas plataformas. Yo siempre he pensado, hay una inquietud por parte mía desde hace muchísimos años, esta palabra que se llama Consejo Ciudadano, aplicada, o sea, yo pienso que hay mucha gente muy inteligente en todas las áreas del gobierno, pero que no quiere involucrarse en el gobierno. entonces, si esas inteligencias se reúnen en cada habilidad, por ejemplo, si alguien es inteligente para la cuestión del campo y puede reunirse para analizar las propuestas de lo que el Congreso está decidiendo para el campo y pueden escribir de una forma ordenada, como bien usted dijo, una propuesta más inteligente, con menos dinero, más eficaz, puede quedar asentado lo que el Consejo Ciudadano piensa y lo que el gobierno va a hacer y al final evaluar, como usted bien dice, si lo que ellos propusieron funcionó, con cuánto, cómo, qué pasó y lo que el Consejo Ciudadano inteligente en ese campo había propuesto, de tal forma que yo creo que ahí el Consejo Ciudadano pasa de ser pensante a actuante a proponer y a evaluar lo que yo te dije a ti Congreso como ciudadano respecto a esa línea, pero ahí se tiene que involucrar el que sabe de ese terreno en cuanto a proponer y entonces ahora sí evalúas sobre el resultado que obtuvo el gobierno por sí mismo contra lo que te dijo el ciudadano interesado en su país, sin intereses políticos, pero como usted bien dice, no hay historia de ese tipo de cosas, no sé si eso esté pasando en Chile, pero yo creo que por ejemplo, cada área que existe en el gobierno hay gente inteligente para ello. No sé si en realidad hay una pregunta muy concreta ahí, pero yo diría sí, evidentemente hay muchos diferentes niveles de participación y para hacerlo muy breve diría, bueno, está la participación y qué bueno que hace la pregunta porque me ayuda a, me da el pretexto para hablar de un tema. estamos en este momento en el que pensamos todo el mundo habla de la importancia de la participación ciudadana y de pronto decimos la participación ciudadana, a mí me pasa que de pronto siento que es como un unicornio por ahí que no sé bien cómo es, cómo se mueve, qué impacto tiene y la participación ciudadana en realidad es importante identificarla en los procesos de gobernanza como mencionaban hace un momento y la manera en la que tomamos las decisiones. En esos términos creo que hay diferentes niveles de participación ciudadana. Desde los más básicos que es la consulta en que el gobierno hace una consulta y le pregunta a la gente ¿cómo ven? ¿por aquí o por acá? La gente, o sea, y vota y presenta y el gobierno a veces dice ¿está buena la opinión de la gente o no tanto? Y de ahí podemos pasar a niveles en los que el gobierno no necesariamente es el que pregunta sino que la misma sociedad participa brindando una propuesta diciendo yo creo que debería ir por aquí y luego pasamos a un nivel mucho más complejo en el que no solamente la ciudadanía dice yo creo que debería ir por aquí sino vamos a trabajar juntos ciudadanía y gobierno para que vaya por allá y finalmente una, este y digamos ya es el grado más alto en el que ambos son responsables de la operación de la ejecución y de la evaluación ¿no? esos son los diferentes niveles haciéndolo muy 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 básicos niveles de participación ciudadana tenemos que cuidar y adquirir hacer el nivel más maduro de participación ciudadana en el que tomamos decisiones juntas hacemos propuestas juntos y evaluamos de manera conjunta la operación que hacemos juntos ¿no? ese es un nivel de participación muy complejo y muy maduro a veces nada más nos consultan a veces sí elaboramos conjuntos y a veces las inclusivas evaluamos en conjunto Bueno gracias por tu preguntación realmente muy muy interesante y las precedentes también ¿no? sobre todo este desarrollo a base de tecnología como tú decías creo que estamos en la en la prehistoria de la tecnología como el hombre prehistórico frente a la piedra que está todo a su alrededor un día empieza a darse cuenta que puede ser tecnología eso también pero mi pregunta es ¿qué tal son los datos que tenemos en el camino? Bueno yo creo que la oferta que existe en internet es tan variada que en realidad la gran responsabilidad de encontrar esa veracidad está en nuestra capacidad de buscar y en esos términos yo te diría hay información sumamente veraz en internet y hay información sumamente este falsa ¿cómo? mi pregunta disculpe entonces había más ¿cómo adquirimos la seguridad de los datos que tenemos? decías que en la democracia uno de los momentos más importantes era el voto yo diría que tal vez es más bien la veracidad del voto porque el número de votantes a veces no es el reflejo de la realidad del número de habitantes de un pueblo etc. en internet el big data o los datos son tan manipulables que ahorita tenemos que ganar o tenemos que saber cómo la información que tenemos tú y yo o que creamos cómo es validada por quién cómo nosotros podemos decir este es un dato real para que estés confiable ¿cómo trabajamos todos en este sentido? ahí en esos términos me voy a ir en otra cuestión pero yo diría que hay diferentes elementos que nos ayudan o nos deberían de ayudar a la hora de tomar esas decisiones número uno tiene que ver con la metodología que existe detrás de esos datos por ejemplo nosotros en nuestras plataformas siempre publicamos la metodología que utilizamos para llegar a la información que estamos publicando entonces uno tiene que ver con la metodología de la que se obtienen estos datos otro tiene que ver con el historial de los actores que publican esos datos o sea si es un actor que ya tiene una reputación de estar trabajando de manera seria en un instituto de investigación tiene una reputación de estar procurando y cuidando que la información sea lo más veraz posible bueno pues la reputación cuenta en términos de la veracidad de la información otro tiene que ver con quién influencia al actor que está publicando los datos y ahí es muy importante decir bueno pues si este actor es apoyado por este 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 otro ¿a qué tanto le voy a creer? uno de los elementos que es importante por ejemplo en las plataformas electorales pues hay veces que quien lo promueve es una persona que ya de por sí está vinculada a un candidato en particular entonces ahí quizá yo digo quizá no es tan veraz y quizá tampoco está neutral y finalmente bueno quizá yo me quedaría con eso o sea que la reputación del actor existente la metodología que hay detrás y los intereses o apoyos que están vinculados al actor que provee esa información Hola buenos días todavía creo ya son tardes mi nombre es Denise Pérez primero antes que nada bueno quiero felicitar a Pablo y a los parentes anteriores por todas estas ideas a mí también me suena algo bueno desde que empezó el foro estamos hablando de ciudadanos inteligentes y de ciudadanos más críticos y estamos en común tenemos algo que es la tecnología ¿no? entonces yo me quedo preguntando o sea me pregunto ¿qué pasa con todos los ciudadanos quienes no tienen acceso a estas tecnologías? nosotros podemos ser críticos del gobierno y podemos llegar y decir el gobierno ¿sabes qué? estás fallando en esto en esto o aquí ¿no? o aquí tienes aciertos pero hay gente que no tiene todos estos accesos entonces creo que parte de la responsabilidad de uno como un ciudadano inteligente es el hecho también de informar o hacer llegar todo este tipo de iniciativas y todo este tipo de cosas recolectar esos datos con la gente que no tiene una conexión a internet que no tiene la forma de utilizar un celular y no me refiero a la brecha generacional ¿no? de gente grande o de mujeres porque de perdido tienen acceso a la vecina o al hijo o al nieto que tiene el aparatito ¿no? pero ¿cómo pudiéramos o sea también en cuestión de plataformas ¿no? o sea ¿cómo se pudieran diseñar algún programa y dijeran ah ¿sabes qué? tú te quieres ir al ejido que está aquí a 30 kilómetros y decirle a la gente realmente o sea qué es lo que puede hacer también ellos ¿no? porque los gobernantes son bien inteligentes para irles a pedir el voto les dan el voto y después se vean de ellos y eso siento yo que es gente que no tiene ahora sí que voz ni voz Muy bien es una buena pregunta la respondería quizá en tres niveles diferentes el primero tiene que ver con la inteligencia de la ciudadanía y que tiene que ver con su capacidad para acceder a cierta información y procesarla para para su beneficio en la mejor en el mejor de los casos no su beneficio personal sino el beneficio del colectivo del cual forma parte creo que ahí es un primer nivel de participación o de madurez ciudadana la inteligencia y la capacidad para entender su entorno de ahí deberíamos de pasar y aspirar a una ciudadanía más que inteligente una ciudadanía involucrada una ciudadanía que utiliza su inteligencia y el acceso a información que tiene para actuar y para involucrarse en procesos que son más complejos y más de largo plazo eso en primer sentido en el segundo sentido yo diría en términos de la brecha digital o las diferentes brechas digitales que existen la brecha vinculada a los que tienen acceso y los que no tienen acceso y luego la brecha vinculada a los que saben utilizar no solamente que tengan acceso sino que saben utilizar y desarrollar tecnología y los que no saben y no la saben yo creo honestamente que es una cuestión de tiempo yo creo que eventualmente cada vez la tecnología es más accesible y los porcentajes de incremento en el uso de tecnología son así o sea creo que es algo que con el paso de cierto tiempo el acceso a tecnología va a ser mucho más barato es mucho más accesible y así se está trabajando para lograr esa parte el incremento en el uso de teléfonos celulares en México anual está arriba del 100% es increíble entonces yo creo que es una cuestión de tiempo que a la mayor cantidad de gente tengan acceso no sé si van a ser todos pero yo creo que van a ser una gran cantidad y en esos términos no podremos poner la brecha digital el acceso a tecnología como un pretexto para no estar involucrados y finalmente yo hablaría de la tecnología no solamente preguntarnos si qué pasa con la gente a la que no le llega la tecnología sino cómo utilizamos la tecnología para llegar a más gente que son dos preguntas diferentes y que es importante hacer esa diferenciación porque decimos este que no tiene tecnología entonces no va a poder y este que sí tiene tecnología sí va a poder no a ver la tecnología sirve para cortar esas brechas la tecnología es un puente entre los que más tienen y los que menos entre los que más información tienen y los que menos entre los que más están involucrados en decidir y los que menos entonces no tiene que ver con los que tienen acceso a su tecnología no sino cómo la tecnología ayuda para definir las brechas de las personas de las personas que forman parte de una comunidad tenemos espacio para una pregunta más bueno ahí va el micrófono para contestar muy buena tu plática felicidades una duda que me queda como escuchando todas las también las presentaciones del panel anterior es que hay una idea de que la tecnología pues nos está ayudando en todo pero no estamos teniendo ningún escenario de previsión sobre los posibles ataques que existen a este poder que está generando la tecnología para la ciudadanía digamos por ejemplo en Estados Unidos ahorita está la problemática del net neutrality y empieza a haber ataques a esa forma en que el internet libre lo podemos manejar lo conocemos como ha nacido y hasta el momento como trabajamos con él como organizaciones ciudadanas que fomentan justamente el uso de la tecnología para empoderar a las personas cómo deberíamos estar previniendo justamente estos escenarios problemáticos en los que quieren quitarnos estas herramientas para justamente disminuir nuestro poder de cambio en la sociedad una extraordinaria pregunta y creo que subyace a todo lo que hemos dicho el día de hoy creo que si la calle estuviera regulada para que algunos si pudieran salir a manifestarse y otros no estaríamos muy limitados en cuanto a nuestra capacidad para manifestarnos y para después decir a nuestros gobiernos o a otros ciudadanos involúcrate conmigo o no estoy de acuerdo y creo que se deberían hacer las cosas así en esos términos en el caso de México por lo menos estamos en una situación grave porque la reforma de telecomunicaciones nos limita en muchos sentidos y reduce la neutralidad de la red es un elemento que tenemos que defender y que tenemos que seguir defendiendo y que tenemos que seguir informándonos ¿cuántos de ustedes se sienten seguros a la hora de navegar por internet o se sienten que lo hacen total con total libertad? ¿quién se siente que lo hace con total libertad? nadie wow bueno pues ¿y quién está involucrado en alguna movilización vinculada a los derechos digitales y la neutralidad de la red? uno dos tres entonces creo que son de los elementos que es importante tomar en cuenta a ver si queremos hacer de la red y de la tecnología un espacio de participación para el involucramiento para la equidad etcétera etcétera vinculémonos y veamos cómo está la reglamentación y la regulación existente en nuestro país para que la neutralidad me defienda como ciudadano en el ejercicio de mis derechos entonces creo que es un elemento clave existe el caso de Brasil Brasil por ejemplo muy brevemente porque sé que tengo poco tiempo estaba discutiendo la neutralidad de su red y en ese momento Wikileaks abre la información y cuenta oigan pues nada más les digo por ahí que Estados Unidos ha estado espiando el correo directamente de la presidenta eso evidentemente hizo que Brasil y desde el mismo gobierno de Brasil pusieran el grito en el cielo y dijeran puta de verdad entonces vamos a hacer la ley más neutral existente en el mundo y finalmente hace poco tiempo pasó no me acuerdo cómo se llama la ley pero es la ley modelo en términos de neutralidad en México qué pasó bueno pues sale Wikileaks no pues han estado los estadounidenses han estado espiando el correo del gobierno mexicano ah vamos a hacer una ley que limite la neutralidad de la red puta qué pasó no o sea dónde estaba esa respuesta como enérgica la ciudadanía fue participativa y salieron ahí varias cuestiones pero no fue suficiente no fue suficiente no tuvimos desafortunadamente un gobierno dispuesto a defender la neutralidad de la red en México existe mucho trabajo y espero que nos estemos involucrando cada vez más para buscar una red más neutral y más justa en términos de libertad y de respeto a los derechos entonces ahí hay un tema pendiente muy grande entre nosotros en las legislaciones locales y en la legislación nacional tenemos que estar muy al pendiente de qué pasa con esa reglamentación muchas veces esa reglamentación está siendo orientada más por el miedo que por el interés de apoyar la libertad más por el miedo del político de decir no quiero que la gente se organice no quiero que haya tanta información entonces vamos a restringirla no cuidemos esos derechos y cuidemos la neutralidad de la red muchísimas gracias por plantear esa pregunta bien muchas gracias Pablo un aplauso por favor muchas gracias